Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. ¿Verdad? Sí. ¡Claro! ¿Cómo amaneciste? Muy bien. Eso mero, chido. Echando el cuerpazo por delante. Claro. Con esta preciosidad de mujer. Mira, así. No, no, que yo siempre que la veo. De verdad. Ay, muchas gracias. No, no, no. Te amo a las dos. Mónica Huarte, te admiramos, te queremos. Qué bruta, como, qué actriz. Gracias, gracias. No, no, estás en tu mero mole, estás feliz. Estoy feliz, sí. ¿Y qué del último fin de semana ya, de Constelaciones? Este es el último fin, ya terminamos. Y mira, ¿cuánto hace que estamos? Tú cero, Constelaciones, Constelaciones, Constelaciones. Y por angas o por mangas, yo no podía ir. Y no se la pueden perder. De verdad que no se la pueden perder. Estuve en la teatrería hace que fueron, creo que como 15 días. Y cómo la disfrutas, una historia de amor, de una forma que nunca te la ha contado nadie. Sí. Te lo puedo garantizar. ¡Ay, qué maravilla! ¡Vamos! Por fin alguien, por fin alguien dice lo que es. Nadie te ha contado así una historia de amor. Ay, qué divertido. Este, dos actores, un escenario padrísimo con espejos y simulando constelaciones del firmamento. Del universo. Y una especie de rampa esa en la que están parados. Por eso le decía yo, ¿cómo les queda la columna cuando se bajan de ahí? Geoplástico diario. ¡Oh, sí! Pero vale la pena. Porque ahí están parados. Vale muchísimo la pena. Sí. Empieza y no sabes, a ver, ¿qué me quieren contar, no? Que no te puedes chupar los codos. No, pues no te puedes chupar los codos. Y vuelven a decir, tú sabes que no te puedes chupar los codos. Y lo vuelven a decir, pero cambia el tono de los actores, cambia su lenguaje corporal, cambia todo. O sea, dices, ¿qué me están queriendo decir? ¿Qué trabajo para ustedes? No, es un maratón. Es que son todas las posibilidades dentro de esta historia de amor. Bueno, primero, gracias por estar aquí. ¡Es un regalo! ¡Es un regalo! ¡Es un regalo! Las amo a las dos y estoy feliz de estar con ustedes. Al contrario. Y sí, es una historia de amor entre una física cuántica y un apicultor que de entrada parecería que... ¡Paso mecha! ¿De qué fue todo el lado? Una física cuántica. Así. Así empieza. Se conocen estos dos. Él se dedica a cuidar abejas y está a estudiar la teoría de cuerdas que dice que cada decisión que tomamos y que no tomamos existe en un universo paralelo. Entonces, toda la Fer que no está aquí en esta... Está en paralelo. Está en otro lugar haciendo a lo mejor un programa de televisión o está en su casa o... Sí, todas esas posibilidades las puedes ver en esta obra de teatro como si fuera una edición de cine. ¡Ay, guau! Es una posibilidad, luego otra, otra, otra. Y desde que se conocen hasta que termina la historia de amor. Y es fascinante porque de repente piensas en tu propia vida y dices, a lo mejor si yo hubiera pedido perdón a tiempo hubiera cambiado mi universo y si hubiera ido por otro camino. Y sí te deja girando. La persona con la que yo iba a la hora que salimos, a ver, ¿tú qué agarraste, no? Estaba diluviando, entonces caminamos en una laguna porque estábamos como a dos cuadras de distancia. Y me dice, esto es una historia de dimensiones. Sí, exacto. De diferentes dimensiones. Y yo, ¡ah! ¡Ah, pues sí! ¡Oh! 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 ¿Sabes qué me recordó? No sé si se acuerdan de una película de Gwyneth Paltrow que se llama Sliding Doors. ¡Exacto! Sliding Doors. La iba a comentar. ¿La del tren? ¡Esa mera! Que se mete y no se mete. ¡Que me sigo o no me subo! ¡Eso es constelación! ¡Acusa! Sí. A ver, para la gente que nos está escuchando a decir estas viejas locas no les entendí nada. ¿Cuál película, Lucero? No me acuerdo cómo se llamó en español. En inglés. Si yo hubiera. Si yo hubiera. Exacto. Y es una mujer que está con su pareja, que desayuna, que le dice, bueno, ya me voy a trabajar. Está ubicada en Londres, si no me equivoco. Se va ella a pie, llega a la estación del metro, se abre la puerta del metro, se sube. Y sucede una historia. Y la otra historia es que ella... Vuelve a empezar la película. ...desayunando. Exacto. Y entonces ves paralelamente lo que pasa con el chavo, que no se los voy a decir para que la vean. Y luego la otra historia es, ella desayuna, se despide del galán, camina, llega a la estación del metro, se abre el metro, se cierra y ella no alcanza a subirse. Y se regresa a su casa. Y se regresa a su casa. Y eso cambia todo su destino. Sí, sí. Así es, constelaciones. Me acordé de eso ahorita. Sí, a mí cuando la vi... ¿Qué conexión traemos? Ajá. Cuando la vi, dije, qué padre manera de contarlo, pero aquí el reto es para los actores. Recuérdame cómo se llama, por favor. Nacho Taján, que es una maravilla. Qué cosa. No, no, no. El trabajo para los actores, porque cambian de tono en un segundo, de conducta, de postura, nunca salen del escenario, es un solo acto, y cambian de postura, cambian de tono, la obra se vuelve cómica, se vuelve dramática, se vuelve cómica, te traen, pero como en una montaña rusa. Y para los dos es una cosa, una complicidad además que ya tienen. Sí, tenemos ya una química divina. Sí, Nacho. Se me antoja muchísimo. Me encantó. Está padrísima. Padrísima. ¿En dónde están? En la teatrería. Nos queda solo un fin de semana. O sea, ¿de aquí al domingo? De aquí al domingo, sí. O sea, viernes, sábado y domingo. Viernes ocho y media, sábado seis y ocho, domingo cinco y media, siete y media. Y bueno, están volando los boletos. Tuvimos agotado toda la semana pasada. Claro. Y los boletos los puedes conseguir en www.lateatrería.com o en la taquilla. Y es de verdad, es una historia que no la han visto nunca contada, ¿sí? Aquí dice, este universo no existiría si las siguientes personas no hubieran creído en él. Somos unos poetas. Y el texto es padrísimo. La han puesto en varios países, además. Sí, es un texto de Nick Payne, que es un inglés, y ha estado en Londres, en Nueva York. O sea, estuvo en Broadway, estuvo en Italia, en España. Yo me escribía con la actriz que hizo mi papel en España. Y yo le mandaba lo que yo conseguía y ella me mandaba lo que ella tenía. Entonces, hicimos una cosa hermosa también como de universos, a pesar de la distancia. Mónica llora en el escenario, se ríe, se enoja. Bueno, es todas las emociones, todo el mosaico de emociones que pueden darse en una relación amorosa. Las infidelidades, la mentira, el amor. O sea, de verdad es muy... sales cansado, ¿eh? Sí, porque es una obra que exige como público. Exige mucho del público. Porque dices, aquí ya cambió el universo y aquí un cuerno, él le puso el cuerno y ella lo recibió, pues, aparentemente normal. Y en el siguiente está furiosa y en el siguiente... O sea, la misma noticia puedes recibirla de una manera y cambia absolutamente... Qué cosa, ¿eh? Es una joya. Es un placer hacerla, porque como actor lo que quieres es jugar. Es un jardín donde todas las emociones están a tu disposición y juegas. Y bueno, y la química con Nacho y la dirección es de José Manuel López Velarde. Entonces, sí, la verdad es que y a la gente... De apellido muy ilustre. Exacto. Pero creo que no tiene nada que ver con el poeta. No, pero de apellido. No, pero de apellido se le habrá pegado, nomás con el sonido. Exacto. Mira, los productores es la primera vez que veo que se presentan así con el acróstico de amor. Sí. Alonso Pineda, Mónica Huarte, Oscar Carnicero y Raúl Ávila. Ah, no había yo leído eso. Esto es todo bien bonito, ¿no? Y juntos formamos la palabra amor. Ahí está, y juntos forman la palabra amor. Somos un poco cursis, pero nos vale. Ay, qué adorado. No nos importa. ¿Se van a ir a la República Mexicana? ¿Se van a todo el país? Sí. Queremos salir por lo menos a Guadalajara, a Monterrey. O sea, sí es una obra que se puede viajar. A Puebla. A Puebla, sí. Saltillo, Torrón. Uy, felices, ¿eh? Estamos buscando ahí promotores que nos lleven. Y además es una obra fácil de llevarse porque son dos actores. Oye, y Cuernavaca. El juego de iluminación está súper cerca. Porque además se van prendiendo diferentes constelaciones atrás de ellos, en este juego de espejos que hay. Entonces, si acaso sería el único requerimiento técnico de la producción. Llevarnos la escenografía. Pero el trabajo de ellos es padrísimo. Es lo que vale. Es lo que vale. Padrísimo, padrísimo. Tienen un ritmo. Van hechos la raya. O sea, no se les va una. Ya dominamos. Ya dominan. Pero perfecto. Ay, no, Mónica. Me da mucho gusto. ¿Qué sigue? Bueno, además de irse a la República, ¿qué más vas a hacer? Pues estreno el 30 de septiembre. Termino constelaciones este fin. Y el 30 de septiembre estrenó una obra que se llama Abismo, que dirige Ana Graham. Ella es una actriz que ha hecho mucho teatro en México. Ahora vive en Nueva York y vino a México a hacer esta obra. Y es un texto de una alemana que se llama María Milizoyevich. Y es sobre una chica que se... Estamos preparando pizzas y se va a comprar queso porque no hay suficiente queso y no regresa. No regresa, no sabemos nada de ella. Nosotros somos serbios que vivimos en Alemania. Los personajes, somos tres personajes. Y es toda la angustia de día tras día que pasa, que no llega. Y habla sobre la pérdida ambigua, esta cosa de que no sabes qué pasó con ella. Y cómo va día tras día aumentando. Y bueno, ahora tan... Para lo que pasa en México... Absolutamente. ¡Guau! Para lo que pasa en México es... Sí, es parado de punta básicamente. Es decir, caray, cuánta gente que nos escucha... Está viviendo eso. Sí. Día 26, día 27. No saber, es espantífero. No saben. Es peor que saber. Es que es la angustia, es esta pérdida ambigua de no sé si vive o no vive. Y los tres personajes como son serbios y están en Alemania, nadie los pela porque son inmigrantes. Habla de... Habla... Tiene muchas capas la obra, es una joya. Y pues ahorita estamos en ensayos. Ya estrenamos el 30 en el helénico. Vamos a estar... Por supuesto. Por supuesto. Nos espero. Sí. Ya llegamos. Ay, qué adorado. Ya llegamos. Gracias, Mónica. Eres un agasajo. Tu Twitter, por favor, para seguirte. Para que estén ahí contigo, tu público, tu gente. Y quien no conozca a Mónica, acérquese, por favor. Es que sí es una joya. Ay, yo te amo, Fede. Siempre me echas muchas porras. Muchísimas. Y además soy portada de tu revista, no me puedo ni creer. ¡Claro! Es la primera en mi vida. Estoy feliz. Gracias. Mi Twitter es arroba Mónica Guarte. Ay, qué adorada. No sé si el gusto crees. Es el honor. Mira, me dio ganas de chillarte. Ay, no, bueno. Es el honor que seas portada. Oye, Fer, nunca me había pasado en la vida. Cuando me dijeron, decías que esto es un sueño hecho realidad. Brincaba de alegría. Gracias. No, no, gracias a ti. Gracias. Imagínate. De veras me dio un ganas de llorar. Tienes un aura, como dicen los que saben, muy, muy especial. Es una belleza, ¿no? Gracias. Es una chava. De veras conózcanla, vean su trabajo. Y esta niña, y lo digo con cariño, esta niña está empezando. Esta niña se está comiendo así el mundo. Qué delicia, porque va para adelante con todo. Con todo, Mónica. Gracias, gracias. Ahí voy, con todo. Bien. Muchas gracias. Ojalá vengan las constelaciones. Va a ser un regalo. Tú ya la viste. Yo ya la vi. Entonces ya no va. Me gustó mucho. No. Al contrario. Me gustó muchísimo. Muchísimo. De verdad, hay que verla. Ya está. Sí. Y además el día cinto. Puede ser lo posible, sí. Me encanta la teatraría. Sí, sí. Escapate. El sábado, quizás. El sábado. Hay seis y ocho. Hay dos opciones. Bueno. Domingo también hay dos. Tienes varias oportunidades. Tienes cinco oportunidades este fin de semana. Y son las últimas. Y son las últimas cinco. No, 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 no. Dulcifíquenme, no me presionen. Pérense, pérense, pérense. Qué presión aquí al aire. No me hablen golpeado. No me hablen golpeado. No me hablen golpeado. No, pérense. Pues estoy viendo un mando de hombre ahí parado. Pérense. Es cierto. ¿Verdad que sí? Bueno, ahí está, constelaciones. Déjame ver, sábado, domingo, puede ser. Escápate. Sí. No te vas a arrepentir. Ay, ¿y nos vemos por allá? Sí. Ay, sí. Sí. Ya están. Gracias, Mónica. Lucero. Fer. Esa sonrisa que nadie... ¿Cómo decía mi compadre El Gabo? Quien te haga llorar. Ay, a ver si... Luego, típica la comadre sale citando mal al compadre. Ay, eso es del... Bueno. Pero haré lo posible. Y además, tengo un cuadro que me dio Claudia Arvide, que es parte de mi cumpleaños, que está esa frase. Pero es... Quien te haga llorar, no vale la pena. Porque quien verdaderamente te quiere, algo así como que jamás lo pensaría. Entonces, quien te quiere, no te hace llorar, te hace reír. Y esa sonrisa que tú tienes, pues es una chula. Sí, es el chiste, ¿no? Claro. Así es que quien... Mira. Vámonos.